Y se ve claramente lo que pasó Mardita Maricón Mardita No, no, ahora Mardita El que vio el video a medias Va a pensar que realmente los muchachos estaban metiendo contra ellas Pero las cosas hay que verlas desde el principio Pero acaso porque Charlie Valen te dio en el cuello Porque tú eres maricón y te gusta Charlie Valen Eso no tiene nada que ver Yo te estoy hablando con pruebas y con jace ¿Cuál prueba? Cuando se desarrolla, fíjate ahí Como diría un buen dominicano Se cae a la mata cualquier comentario malo Pero Miriam, ¿por qué te sacó pie Wilfrido Valga? ¿Por qué ese grupo que estaba tan pegado? Que fue una... Algo nuevo en el mundo De ahí bien vinieron derivados De féminas en orquesta Y no han podido estar como tú Te ha mantenido ¿Qué fue lo que pasó? Porque siendo Wilfrido un buen director de orquesta ¿De quién le sacó los pies? ¿De quién? Es que yo voy a prender a los muchachos Aquí yo no voy a decorar una vaina para que Wilfrido, ¿verdad? ¿Fue verdad? ¿Qué pasó ahí, Miriam? Dime algo que ya, viste, el Julio el Conejo me está diciendo Que ya el tey se vaya a pique Pero hay más, ¿sabes? Yo no vi ni completo ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Por qué se le barato esa orquesta tan estable? Yo me fui Ajá Yo me fui Me fui, dijo Chavo en Villa Duarte Que es una mala palabra Pero, ¿por qué te fuiste? ¿Te pagaba poco? No, porque ya estaba bueno Ya estaba bueno Cuando tú estás haciendo un trabajo digno Aprendiendo, desarrollando ¿Tú entiendes que más para nada puede haber otras cosas mejores? ¿Te pasó lo mismo de Luby Pérez? Que dijo que... ¿Eh? ¿Qué? ¿Te pasó lo mismo de Luby Pérez? Dime lo que le puede pasar a cualquiera, en cualquiera Dicen los muchachos Lo que le pasó al torito Con los toros Pero claro Pero claro Por esto que era yo ahí Tú has tenido nada Desaparecida, diría yo Sí Para que fue justo y necesario Vaya El conejo me dijo que pausemos Vamos a pausar Vamos a venir con la muchacha Que rompió lo que es el set symbol Acá en el escenario En un stage, en una tarima Esta chica dando golpe de barriga Todas las maniobras Con una guira Y sin alocarse Porque nunca se desafinó ¿Verdad Miriam? Se mantuvo ahí en la muchacha Todo el tiempo ¿Verdad? Y enseñando casi casi todo Pausamos Me levanto de esta cama tarde Que alegría vuestro día ya nace Quédate sentadito Porque al regresar de la pausa Esto es lo que sigue En Nueva York No duermes Eso es el pelo largo De serio Tienes aplicación De ahí es que viene Es probable Pero dicen que No sé